Muy buenas noches, queridos y queridas, a todos y todas, bienvenidos a su programa favorito de ilustración, Ilustrópolis en Nerdix.cl. Hola Luna, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, sí, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Garbo, cómo estás? Bien, bien, mi nombre es Gabriel Garbo, para los que no saben, esto es Ilustrópolis, bienvenido a los que están escuchando, partimos con un poco de retraso, pero es por una buena razón. Claro, tenemos una sorpresa, mega, ultra sorpresa, que ya no es sorpresa, por supuesto, porque lo informamos en todos lados. Oye, los invitamos a que escuchen este programa todos los jueves a las 21 horas por www.nerdix.cl. Slash Radio, y por Facebook, por Facebook Live también, para la gente que no quiere meterse y tipear, porque ya la gente ya no tipea, sino que la gente se mete a Facebook a ver las cosas. Todo directo, claro. Por Facebook Live busquen Nerdix, con X al final, es como un Netflix, pero para nerd. Para nerd, obvio. También quiero contarles, bueno, como ustedes ya saben, porque ya nos escuchan hace cinco programas, estamos celebrando un poquito. ¿Cinco programas? Sí, quinto programa de Nerdix, o sea, de Ilustrópolis en Nerdix. Recuerden que nos pueden mandar WhatsApp, nos mandan audios. Aprovechen que tenemos una invitada espectacular el día de hoy para que puedan hacerle sus preguntas o mandarle sus mensajes de amor, porque yo sé que hay mucha gente que la ama en este país. Les dejo el número, que es más 569-334-11072. Lo repito, más 569-334-11072. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada como corresponde. Ella viene a participar a Santiago Lustrado, que estuvimos hablando la semana pasada, que recuerden que es este 11 y 12 de noviembre, en dos días más, Santiago Lustrado, en Instituto Santo Tomás, Metro San José. Este fin de semana. Este fin de semana, falta un día. Mira. ¡Qué nervio! Ay, por eso ya están llegando los grandes invitados. Ya llegaron acá, o sea, de hecho venimos del aeropuerto, hay que decirlo. Ah, vienen directo para acá. Exacto, hoy llegó mucho de Perú en la mañana, ahora viene llegando Lorena, y ahora después del programa me voy al aeropuerto de nuevo a buscar a los brasileros. Ya te conocen allá, están como, un señorita luna. ¿Se le quedó a alguien? Claro, esa onda. Bueno, tenemos a nuestra invitada estelar de Santiago Lustrado aquí para entrevistarla. Ella es Lorena Álvarez. Un aplauso para ella. Un aplauso. Bienvenida, Lorena. Yo, al menos personalmente, estoy demasiado feliz de tenerte acá, porque soy fan hace muchos años, desde Flickr. Desde Fotolog. Desde Fotolog Live. Desde Flickr. Desde DeviantArt. Yo creo que desde DeviantArt, sí. Así que, bueno, bienvenida. ¿Qué te pareció estos cinco minutos que has estado acá en Chile? Súper, súper. Sobre todo el completo. Tengo que decir que Lorena se bajó del auto, se bajó del avión y se comió un completo. Como corresponde. Un completo, una bebida y unas papas fritas. Así es. Como corresponde. La mejor bienvenida a Chile. Comida tradicional chilena. No sé. Esa es la realidad. ¿Qué te pareció el completo? Súper completo. Súper completo. Sí. En comparación a los colombianos. A los perros calientes. ¿Perros calientes se llama? Ah, sí. Perros calientes. Tú cuéntanos. Es que yo, a mí me interesa mucho que Lorena cuente cómo son los completos allá, porque quedamos en shock. Ah, que le hice una representación. Ah, vale. Pues es que, pues bueno, está el perro caliente básico, la salchicha y el pan. Ajá. Pero en Colombia le echamos un cerro de ingredientes que puede incluir piña, papas, 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 papas ilustrado y va a dar una charla en este minuto no me estoy acordando de los horarios perdónenme, pero es que son muchos pero pueden revisarlo en santiagilustrado.cl actividades, programa, ahí está todo el workshop todavía tiene cupos así que aprovechen que ya queda el último día ya para inscribirse y no se lo pueden perder porque de verdad, o sea eso nomás les digo oye, para los que están escuchando ahora les informamos que mañana pueden ver a Lorena por Nerdix Radio exactamente, van a ver el video Nerdix.cl ahí está el video va a estar mañana y audio va a estar el podcast ya grabado para que la vean saludos a Lorena, hola bueno este programa en realidad no tenemos como un tema principal pero yo creo que y además que naturalmente se va a dar el tema de la ilustración en Chile y Latinoamérica por supuesto como ven en Bogotá o en Colombia la ilustración chilena y también como podemos diferenciar también la de distintos países porque de eso se trata un poco santiagilustrado entonces cuéntanos Lorena ¿cuál es la apreciación que tienes tú al menos de la ilustración chilena? ¿se ve allá? ¿se nota? ¿se sabe cuál es? ¿o es más desconocida? ¿cómo es la cosa allá? bueno yo creo que las redes sociales ayudan muchísimo entonces ya hay muchos nombres que empiezan como a destacarse ahorita nombres hoy terrible para los nombres pero pues bueno puedo pensar en la chica que ilustró ahorita la última edición de 100 años de soledad que en Colombia fue muy bien recibido ¿quién es la que ilustró? ella es Verónica ella no vive aquí en Chile yo entiendo que es chilena pero vive en Inglaterra ah ya mira yo vi esas ilustraciones pero no recuerdo el nombre si alguien nos puede ayudar al audio pregunta para los comentarios si alguien sabe ¿quién ilustró la última versión de 100 años de soledad? ah ya sé cuál es que hace unas aguadas super lindas ¿y es chilena la que lo ilustró? mira no tenía idea ¿viste cómo uno va aprendiendo todos los días? exactamente y bueno obviamente yo he estado muy pendiente de la animación también y pues Fernanda también se ha destacado un montón Fernanda Frick Fernanda Frick ¿y ya va a estar en ese teo ilustrado? sí 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 estamos claro sí es que ese corto está muy bueno lo vamos a dar también en ese teo ilustrado en la charla de Fernanda Frick y bueno yo también te tengo a ti en Twitter es que es muy raro ah mira después cachaste yo uso Twitter como si fuera un Tumblr sube dibujos uno ni escribe sube dibujos yo jamás he usado Twitter o sea de hecho lo uso para mandarle mensaje a los a los de la Radio Cero la competencia claro como decís tú al final el internet ayuda como a unir estas cosas como tengo muy buenos amigos también colombianos que ilustran y finalmente uno va compartiendo no sé tendencias conocimientos y finalmente el internet ayuda a a que por ejemplo tú estés acá y también lleguen más ilustradores y a que a que vengas y la gente ya te conozca ¿cachai? porque hay mucha gente que puso ahí oh que bacán tremendo invitado ¿cachai? porque en el fondo claro hay mucha gente que se sigue hace mucho tiempo y y se dan las distancias ahora para para trabajar o sea para venir y compartir eh cuéntanos cómo partiste en esto de la ilustración ay caramba pues yo siempre dibujé siempre 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 y y desde muy joven como que decidí que yo quería eh estudiar algo y trabajar en algo que tuviera que ver con dibujo o sea eso es lo lo único que sabía hacer entonces como que tocaba para no mentiras pero nada cuando yo busqué universidad busqué carrera pues escogí diseño gráfico porque era como lo más parecido de hecho al principio pues yo no tenía idea como de ilustración o sea mi mi aspiración era más bien trabajar en animación ah ya entonces pues entré a la carrera y lo chévere es que bueno o sea no estaba muy concentrada en dibujo sino que también había fotografía había comunicación visual y pues eso enriqueció mucho como eh pues la visión que yo tenía o sea yo salía del colegio entonces no tenía como una biblioteca visual muy amplia claro y pues entrar a la universidad fue súper importante entonces eh lo de ilustrar se dio más bien como por oficio porque en esa época en esa época no había eh carrera de ilustración como tal ahorita hay unas hay unos cursos hay programas y tal entonces fue mucho eh colaborando trabajando y hablando con ilustradores eh mayores con más experiencia y participando en exposiciones como sí como escuchando a los demás fue como que te empezaste o sea como que se empezó a armar la ilustración en Colombia tú junto con ella una onda así pues eh no pues la ilustración pues como yo la conozco o sea ha tomado mucha independencia desde los 70s 80s pues nosotros siempre hemos recibido como mucho eh muchas imágenes de España de Inglaterra de Estados Unidos y o sea los ilustradores como más más destacados son de de los 70s bueno claro que por ejemplo hubo caricaturistas desde siempre desde la colonia así hablábamos y gente que pintaba pero prefiero como al boom ajá que tú decís por ejemplo antes no existía la carrera sí es como un poco lo que pasó acá en Chile también igual claro como que de repente empezó a existir claro que antes uno decía era el dibujante de ¿cachai? no sé Pepo para nosotros era el dibujante de Condorito claro pero pero uno no lo consideraba un ilustrador ni sabía lo que era ser ilustrador de hecho yo creo que uno por eso decide meterse a diseño gráfico porque quizás es lo más parecido quizás te da herramientas también para tú los programas y todas esas cosas claro entonces como que de repente empezó a formarse este como mundillo de la ilustración ¿cachai? tenía colegas que también eran ilustradores y reconocidos como ilustradores y apareció la carrera de ilustración y aparecieron claro en Colombia igual es parecido es bastante nueva de hecho y claro el boom de los ilustradores en Colombia también coincidió con un boom editorial claro en los 80's 70's y yo creo que es todo por las redes sociales también oye pero cuando estaba allí en el colegio antes de entrar a estudiar diseño gráfico era la que dibujaba del curso yo tengo un cuento muy chistoso y es que un concurso que hizo alguna emisora que era muy popular en los colegios era como el colegio que armara la pancarta de papel más grande se ganaba un concierto de Chichi Peralta entonces ahí tienen a quien encartaron con eso yo escucho Chichi Peralta oye pero la mía responsabilidad igual porque todo tu curso era como por favor claro además era toda una parte ¿cómo lo hiciste? pegando pegando papel craft pliegos de papel craft pegue 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 y luego hice un muñeco hediondo horrible era como yo hacía en esa época como unas caritas felices con ropa toda hip hop entonces hice un mamarracho así gigantesco nos ganamos ganaron sí ¿cuánto medía eso? como 5 metros no era gigante obviamente yo lo veía así como eterno de pronto era mucho más pequeño pero mi recuerdo es que esa cosa no terminaba espérate y fue Chichi Peralta y fue Chichi Peralta oh que genial Chichi Peralta ¿cuál era la de Chichi Peralta? oh pa otro lado donde me pueda despojar de tu animal ¿cuál era la clásica Chichi Peralta? me pueda recuperar todo lo que perdí ah ok así podemos seguir esa que ya es mi favorita la más dramática sí pero entonces después tu trabajo es bien o sea yo he visto que es bien digital como que usan herramientas el capítulo anterior hablamos de las herramientas digitales por ejemplo entonces ¿qué herramienta te ocupáis tú? ¿qué te acomoda más el trabajo a mano o el trabajo digital? yo creo que depende a mí me gusta mucho trabajar digital cuando se trata de proyectos editoriales yo todos los días estoy con algún proyecto y con plazos y tal y pues Photoshop y usar tableta pues me ayuda mucho como a terminar rápido y bien y que todo como que fluya pero cuando se trata por ejemplo de exposiciones de piezas personales me gusta mucho volver al lápiz las aguadas los acrílicos también hago juguetes en tela ah esa te iba a preguntar ¿de dónde nace esa inquietud de hacer juguetes? igual así como me gusta dibujar también me gusta mucho hacer cosas o sea la idea de hacer cosas entonces yo sé coser desde pequeña como que también buscaba los libros de mi mamá de manualidades y todas las revistas pero esos moñequitos yo siempre tuve la duda los hacías o sea cosías a mano a mano no que matea es que yo me acuerdo de haberme fijado que los puntitos eran perfectos caché como que uno parecía máquina y dice ¿cómo no hacen a máquina? y siempre quedaba con la duda y ahora estoy impactada estoy impactada porque yo lo que es coser yo no soy buena para las manualidades y tú desde chica entonces como que hacías manualidades y ahora tus ilustraciones finalmente las lleváis como a los sí creo que como que se integraron y eso lo hiciste o sea los muñecos los empezaste a hacer como por gusto o para alguna exposición por gusto porque me gustan mucho los materiales las telas como saber un poco de eso y eran eran hechos con fieltro ajá ah sí es que claro eran como capitas si me acuerdo si me encantaban finalmente es como un photoshop pero a mano un mano chop con capas un mano chop sí porque al fin finalmente es como me imagino que también pasa con el graffiti que está ahí trabajando con capas claro con otra es como al final llevar el dibujo a otro formato entretenido y la habilidad la paciencia de coser así es a mí lo que me sorprendió oye y tení ahora mucho encargo de editoriales te fuiste como por ese lado sí pues obviamente yo quería vivir de lo que hago entonces la parte editorial como que se presentó ahí y yo todavía estoy haciendo proyectos editoriales me gustan mucho claro porque también me ayudan como a sacarle tiempo a mis proyectos personales a pensar en otras cosas claro pero igual me imagino que los ritmos son terribles sí 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 y pues más ahorita que pues que le he dado más energía a mis proyectos personales y pues como a todo este movimiento que ha generado entonces como que me toca ser mucho más organizada oye y en proyectos editoriales ¿a qué te has dedicado más que nada? o sea en editoriales estamos hablando de revistas de libros infantiles libro infantil ahorita es mucho libro infantil bacán bueno yo le insistí a Lorena trae libros por favor trae por favor sí y trajo la mitad de la maleta creo que son libros ay ojalá en el segundo bloque podemos mostrar el libro alcanzamos a mostrarlo ella sacó un libro con No Bro eso exactamente ¿de acuerdo cuando hablamos de los festivales? que je sí con No Bro genial el CAF el CAF es una feria que se organiza en Londres y la organiza No Bro entonces para que veas lo opulento que es Lorena oye ¿cómo ¿cómo surgió eso? pues yo siempre había querido escribir cómic pero me daba mucha pena pues porque ya era como un proyecto muy personal muy propio pues ser autora me parecía como algo bien complicado pero bueno pues me metí en el cuento le metí disciplina o sea como un día a la semana a trabajar historias y pues al mismo tiempo empecé a ver qué editoriales en qué editoriales quería publicar mejor dicho y empecé a mirar los libros de No Bro y pues me enamoré o sea son muy bonitos y cuidan mucho los autores entonces como lo que lo escribí todo hay que achar que hay editoriales como que tú decís no, esto no tanto ah claro no, esto es como que son todos maravillosos sí, sí, sí y tienen una pues ellos han ido creciendo pero se manejan mucho como una editorial pequeña entonces tratan como los autores con mucho cuidado y está todo el rollo de la impresión y bueno entonces yo terminé unas tres historias muy corticas pensando que quería hacer una antología y les mostré el proyecto me dijeron sí de una pero coge una historia y de seis páginas hasta cincuenta y seis entonces bueno de ahí fue un proceso de producción súper largo pero muy muy chévere oye pero tú les mandas tu mail así como esto es lo que hago yo y quiero claro mira qué bacana bueno ellos tenían una página que de pronto la tienen todavía que era bueno estamos recibiendo proyectos y necesitamos esto esto y eso entonces pues así yo super juiciosa llené los requisitos escribí el guión unos dibujitos a color y pues los mandé claro o sea no fue tan solo llegar y escribir un mail oye creo que me publié a lo que voy es que parte tú para mí Lorena es una gran artista o sea yo la veo como una gran ilustradora importante entonces pero aún así uno yo creo que me imagino que uno incluso siendo así como muy reconocida igual te da cosa ¿cachai? como igual decía hoy les digo ¿no? yo creo que eso uno igual lo tiene en mente entonces bacán dejar de lado eso de creerse el cuento saber lo que vales y decir esto soy yo y quiero ¿cachai? porque al final los otros también están viendo que tu trabajo era espectacular pero hay gente hay mucho que yo creo que es un gran problema de sobre todo cuando uno empieza de la autoestima ¿cachai? como profesional que de repente muchas cosas te las perdís por no atreverte ¿cachai? a eso voy es bacán eso es bacán llegar a un momento y decir lo mío vale vale mucho y yo quiero publicar con ellos no es que ellos te llamen necesariamente sino que tú decís yo voy claro es como golpear puertas claro pero sabiendo que tú eres muy buena y que por eso tenés como el nivel para golpear esa puerta entonces es bacán eso es bacán y hay que creerse el cuento cuando bueno cuando el cuento existe también oye ¿y eres tu primer cómic? sí ¿sí? sí ¿lo terminaste? claro mi libro ahora ah verdad pero vamos a ver en el segundo bloque oye ¿y lo escribiste tú? sí pues es que de hecho se notó el tiro que no lo he visto venga el loco yo he visto fotos ya creo que eso fue lo bonito de No Bro o sea como que ellos también hicieron una apuesta porque pues yo tenía un proyecto como ilustrador un portafolio y tal pero nunca había escrito nada o por lo menos no había publicado nada como de ese tipo o un cómic nada entonces dijeron no pues de una y además coge ese proyecto y infla o sea claro fue muy loco o sea lo amaron porque si te dicen que queríamos 52 páginas o sea en el fondo también sabiendo que te la podí sabiendo que tú puedes hacer 52 páginas perfectamente por eso también te lo dijeron sí yo me imagino o sea no sé como que apostaron y menos mal claro si lo quieres 52 páginas oye chiquillos les quiero recordar que acá nosotros vamos a ir a la ola conversando felices de la vida pero en este capítulo en especial yo quiero escuchar su whatsapp quiero escuchar su mensaje sobre todo para Lorena hay mensaje así que lo voy a lo voy a dar ahora de nuevo el número del whatsapp más 569-33-41-1072 más 569-33-41-1072 así que mándennos su whatsapp sus mensajes sus preguntas si alguna vez no sé seguían a Lorena y querían decirle algo ábrese el momento al aire cuéntanos Garbo qué tienes para decirnos no yo te quería hacer una pregunta tu inspiración del dibujo viene de algún lado de tu entorno de de dónde viene pues bueno podríamos como nombrar muchísimas cosas pues así como para los perfiles de internet y eso que uno tiene que ser breve pues bueno obviamente acá tenemos tiempo igual me interesa mucho la naturaleza me interesa mucho la ciencia la ciencia sí también o sea como toda esa idea de las cosas que no podemos ver a simple vista porque son muy pequeñitas o porque son muy grandes entonces todas las cosas me parecen como muy bonitas y para pensar y dibujar como la biología sí 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 como pequeño mundito como que en tu ilustración siempre hay una cosa principal pero te empecé a fijar y hay algo pasando en una hojita sí verdad y hay como texturita y siempre hay siempre hay algo más sí mira escondido tiene mucho relación con la biología sí me gusta mucho la idea eso de que todos somos como un pequeño mundo de que todos tenemos o sea las células y todas las bacterias que tenemos encima son un mundo imagínate cuánto mundo andamos trayendo nosotros en este minuto tal cual el completo cuánto microbios había en ese completo claro bueno microbios buenos sí porque no nos vayan a hacer mal perdón te hemos interrumpido todo no dale sí y bueno también pues la música ¿qué tipo de música te gusta? pues lo que llamaban alternativo como es que era súper igual como indie eh tírate una banda indie ¿placivo? estamos hablando sí pero bueno eso o no sí claro tírate una banda The Pitch Mode The Smiths ah bien Joy Division y bueno toda esa onda buena me gusta a mí yo me acuerdo haber ido a la Blondie y bailar The Pitch Mode era como que acá hay una discoteca y hacen todavía como especiales y también tienen los especiales kitsch como Britney Spears y su que va todavía a aparecer muy buenísimo con Chip Chip siempre andan la Blondie un saludo a Chip que no pudo acompañarnos Chip en este minuto está convalesciente porque tiene una muera del juicio y yo no entiendo por qué por tanto bailar The Q ¿así? a ver obvio mandé un audio qué linda eh maravillosa invitada la que tienen el día de hoy le mando un abrazo enorme de bienvenida para que disfrute de su estadía por estos lugares y se asombre con cada uno de los maravillosos rincones que tenemos en la capital de Santiago y también en nuestro país un abrazo también para Garbo y para Luna y también quería mencionar que me parece increíble que se haya comido un completo llegando acá porque los completos de acá son muy buenos ojalá que pueda visitar los lugares que ahí mis amigos tienen seleccionados para el deleite de buenos completos eso saludos ay súper muchas gracias Chip es un poeta tú viste como habla es un gran dibujante igual y un maestro completero sí él es experto en completos es como una de su de su como se dice tiene el record de haberse comido tres al mismo tiempo no yo iba a decir que es una de sus capacidades en linkedin experto importante importante de videos también bueno hacemos el corte vamos a hacer un corte como este programa va a ser un poquito más corto porque llegamos más tarde desde el aeropuerto vamos a hacer un corte con una canción sorpresa que nos tiene Tomás para en honor a la invitada para de vuelta Chichi Peralta ojalá el libro por favor para otro lado no es muy triste ponte una manima para ver el libro para que alcancemos a verlo ya que trae poquitos así que porque yo no lo he visto se notó Garbo va a quedar impresionado eso nos vamos con Plasivo 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 mira bienvenidos nuevamente a su programa favorito Ilustrópolis solamente por nerdix.cl slash radio por supuesto es la mejor plata llegó un audio hola a todos voy a tratar de ser la corta estoy sapeando el Behance de Lorena Álvarez y de verdad que es increíble el trabajo que hizo como previo para ese libro que tienen en las manos allá y que siento mucha envidia de no tener en mis manos quería preguntar bueno aprovecharle aprovechar de preguntarle a Lorena de cómo se organiza o cómo cómo fue el proceso para hacer el libro y cuánto se demoró en hacer todos esos dibujos muy buena pregunta saludos gracias Ludo un abrazo bueno depende desde donde cuente porque desde la idea original fueron dos años desde que mandé la historia cortitica que luego me dijeron hazla crecer y la producción del libro en sí fueron diez meses más o menos diez meses este es el que tiene ese QT dos páginas ¿verdad? sí Garbo ¿qué opinas después de haber visto este libro? increíble increíble la factura que tiene la impresión el barniz de la letra el lomo de género el lomo de género increíble que eso acompañe y haga como que la obra tire más para arriba o sea más increíble ¿de qué se trata? sí cuéntanos ¿de qué se trata? la historia es sobre una niña que se llama Sandy que estudia en un colegio de monjas como yo estudié en un colegio de monjas y que le gustaba mucho dibujar y que de repente se le aparece otra niña que parece como muy interesada en sus dibujos pero en realidad es una criatura que pretende como absorber lo que ella sabe hacer ¡ah! qué entretenido como la envidia un poco ahí estamos estamos mostrando por la cámara páginas del libro para que mañana estén atentos cuando se o sea se publique el video de este podcast sí vamos a estar viendo imágenes mañana cuando claro cuando esté arriba el video van a ver que es maravilloso yo estoy aquí fascinada además que siento que este libro es como un compilado de toda tu identidad como ilustradora todo Lorena Álvarez claramente graficado así la paleta de colores que es muy tuya los detalles no es maravilloso oye era muy terrible estudiar en un colegio de monjas fue particular fue bastante peculiar la palabra menos fuerte para decir que era malo particular más amorosa ¿por qué? ¿por qué? pues bueno yo personalmente no tuve la mejor de las experiencias fue complicado yo no diría terrible pero fue complicado o sea también hubo momentos muy chéveres pero pues siempre estuvo como ese ese alba ahí raro claro como medio místico sí, sí, sí pero fíjate que luego como que me puse a pensar mucho en eso a mí me daba también como pena decir que yo era de colegio de monjes y tal porque la gente se imagina cosas muy chistosas pero pero luego empecé a pensar claro todos los cuentos que nos inventábamos sobre las monjas y los fantasmas y que todo el mundo es chistoso todas las niñas y las mujeres que conozco que han estudiado en el colegio de monjas todas dicen que el colegio estaba hecho sobre un cementerio todos los colegios de monjas había mucho cementerio al parecer siempre era como el cuento que todos los niños nos inventábamos hoy en mi colegio decían había un calabozo abajo se supone que era un pasadizo a un un santuario religioso que había muy cerca también estudiaste en un colegio de monjas no no era de monjas pero también decían y después había una historia de que los calabozas habían sido ocupados como de centros de torturas y ya y ahí me daba terror y yo prefería no pensar en eso es un detalle que quería contar claro ok oye y la niña o sea claramente la niña está inspirada en tu experiencia en el colegio sí pero quise yo quería como alejarme de la autobiografía y hacer como más una experiencia compartida entonces como que también hablé mucho con otras mujeres otras niñas que también estudiaron con monjas de hecho hice en taller una residencia artística de cinco días sobre eso salió muy bonito y es un tema que también me empezó a interesar un montón o sea la educación para las niñas y sobre todo la educación religiosa me parece un tema bastante interesante es bastante interesante y cuál es tu opinión es buena es mala creo que se desaprovecha mucho y bueno de por sí la educación religiosa no me parece pero la educación para las niñas creo que es algo que se desaprovecho porque creo que era una buena oportunidad para darnos mucha independencia en cambio sí siempre era como pensando no es que sí ese rollo de que si educas una mujer educas una familia que suena lindo pero pero no siempre pasa o sea no todas las mujeres queremos una familia o queremos en la actualidad claramente y ahora claro oye hoy día me llamó la atención no me acuerdo dónde ni cómo pero solo me acuerdo de haber visto en algún lado en algún programa en la tele quizá en el diario quizá en el aeropuerto en el aeropuerto hasta cinco meses que he ido hoy día de haber visto que Chile es el país que califica peor al papa no tiene nada no tiene nada que ver pero me sorprendió que dijeran que Chile era el país más alejado de la iglesia y es súper cuático porque uno cree que no que Chile es como muy católico y en realidad cuando lo empecé a pensar no es tan así o sea como que bueno y hablaban ahí de que como como lo puedo decir como el hecho de que los chilenos ya no no le creyeran mucho al papa fue después de que habló del arzobispo de Osorno puede ser que un caso de pedofilia algo así y como que lo defendió de tonta a la gente y ahí la gente como que le cerró la puerta pero yo pensé que no iba a ser tan así y ahora después de una encuesta en Latinoamérica en el fondo de Chile es el país que menos le compra al papa entonces eso quería contar que me pareció sorprendente la ilustración del papa puede ser yo te quería hacer una pregunta más de el país tuyo como es la ilustración en Bogotá porque no sé en Chile podemos ver ciertas cosas por ejemplo en Chile se ha desarrollado mucho el cómic y la novela gráfica en los últimos años ha habido mucho o sea por ejemplo en Santiago Ilustrado va a mostrar su libro Oye Matías que lo sacó hace muy poco Alfredo Cáceres también son todos como libros muy nuevos el Pepe Monías o no Pepe Monías siempre le cambia el acento a las cosas entonces la Vero Rodríguez también me pasa a veces antes y ahora va a mostrar Matos en Risa y la editorial andan como muy ahí mirando los éxitos en internet sobre todo porque es como la forma de medir de que la gente va a comprar el libro entonces no sé si pasa eso en Colombia yo creo que igual es como fenómeno más mundial ¿o no? Sí sí claro y bueno en Colombia en particular se está haciendo mucha crónica también por la coyuntura del postconflicto pues ustedes saben que estamos pues negociando una cuerda de paz y como arreglando un montón de cosas entonces eso ha dado pie como para que mucha gente investigue y escriba sobre lo que ha pasado con la repartición de tierras bueno y bueno también sucesos que se tenían como medio olvidados como la toma del palacio de justicia claro entonces ¿se interesa en esos temas tocar en tu trabajo? me gusta mucho leer creo que del cómic me gusta leer todo tipo de cómic pero me interesa mucho la crónica y el cómic periodístico me parece muy muy interesante es muy bacán en realidad sí no he pensado alguna vez llevar tu trabajo a eso porque tu trabajo sí me gustaría mucho de alguna forma es pareciera que alguien se mete con esas temáticas igual sería interesante claro hacer esa como ver tu estilo contando algo así como de repente más crudo o histórico también qué buena pero ganas de hacer más cómic sí claro entretenido contar historias obvio sí oye ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? porque me imagino que te han llegado mensajes de todos lados sí pues en general ha sido muy buena obviamente el libro tiene fallas y pues o sea no es perfecto fallas que te das cuenta que estás tú solamente sí claro y que también pues hay críticas pero yo me lo tomo como muy bien porque pues también estoy aprendiendo o sea no es como que uy sí ya saqué el primer libro y es lo máximo o sea también tiene fallas y la gente se da cuenta y me dice y yo creo que está muy bien claro pasa algo muy bonito y es que los primeros que me escribieron como elogios fueron maestros que llevaban los libros a los niños entonces era como un punto para discutir cosas y también me pasa algo muy curioso y es que hay muchos papás que no les gustan libros que dicen no 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 que bueno igual nunca fue pensado para niños pero yo no pensé en un público mejor dicho o sea yo dije bueno tengo esta historia la voy a escribir y la voy a dejar como yo sé como yo puedo como yo quiero y pues sí se ha girado mucho más como al público infantil pero como con esas cosas ¿no? que hay gente que dice que no es que yo creo que es por la portada y los colores quizás claro pasa que me imagino el papá comprándoselo al hijo y que después leyendo se da cuenta que le voy a alegar a la autora y te escribes oye y no hay que ver que yo te haya comprado un libro echándote la culpa qué buena y alguna persona como que tú admires que lo ha leído o que aún no oye yo tengo una pregunta este está en inglés van a te ha llegado no sé noticias o te ha conversado alguna editorial para hacerlo en español sí de hecho ya está en español ahí está sí y editado en Colombia editado por Asti Berry primero en España primero en España Asti Berry y a Chile ojalá probablemente no me suena todavía ah qué buena pues a lo mejor está en la propia y no sabemos puede que sí va a ser uno bueno mañana van a poder yo me imagino la envía que están sintiendo en este minuto porque solo trajo tres libros hay tres uno ya es mío porque yo ya me advenía de ese libro entonces bueno mañana van a ver el podcast como ya repetimos el libro el objeto que es maravilloso la paleta de colores de Lorena es tan de ella es tan bacana creo que es una de las cosas que más me llamó la atención ah la paleta de colores tú piensas en la paleta de colores ¿es a propósito? ¿la analizas o fluyen nomás? si pienso en atmósferas pues obviamente hay un lenguaje de color entonces que para crear cierta sensación uno usa estos colores pero llega el punto en el que me interesa crear contraste entonces empiezo a meter naranjas y amarillos contra ese violeta y bueno es que yo no me aguanto o sea a veces yo quisiera tener una paleta muy controlada muy cuidada y tal no, no puedo o sea me gusta el color hincha claro pero eso y yo encuentro que también es como parte de la identidad colombiana igual que los mexicanos por los mexicanos trabajan en blanco negro que po me jaja yo creo que la gracia de los mexicanos por ejemplo es el full color ¿cachai? o el cartel peruano también que son como cosas que que igual hablan un poco de la identidad del lugar si quizás tú no te doy cuenta pero entra en una corriente muy colombiana si quizás quizás tú no te das cuenta quizás porque claro no se da cuenta de esas cosas claro porque para ti es normal claro pero de afuera claro es tu ser claro si es bacán a mi me encanta decir creo que los chilenos dibujaremos grises no, no dibujamos grises pero hay visto algo tan colorinche como esto o como claro no pero o sea sí pero es como un poco menos ¿no? no sé a lo mejor uno no lo ve tampoco porque son que es obvio pasa eso también yo te quería hacer una pregunta que hacemos con Chip en el programa de entrevistas de Santiago los trae como nos alcanzamos a entrevistarte en ese programa la hago ahora en honor a mi amigo que me debe estar escuchando con la muela con la muela mala pobrecito te mando un beso Chip anímate y mejorate porque tienes que ir a Santiago Ilustrado no puedes faltar este 11 y 12 de noviembre en Instituto Santo Tamás Metro San Joaquín recuérdenlo siempre hay gente que se interesa mucho en la ilustración y va a las ferias y es un público bastante fiel el de la ilustración que va a todo a toda actividad que hay y generalmente hay muchos estudiantes hay muchos estudiantes de diseño de ilustración que sueña con ser ilustrador ¿qué le dirías tú con tu experiencia con las cosas que has hecho tú a un joven que está estudiando o que quiere estudiar? ¿qué consejo le darías? wow piensas que hay gente que está a punto de suicidarse en este menú está en tu responsabilidad si se quita la vida no te sientas no te sientas mal pero amarra la cuerda en la viga que está a punto de quebrarse no, nada pues yo estaba pensando también mucho sobre como ese proceso y pues en Colombia tenemos un dicho que se llama descubrir el agua tibia ¿cómo es eso? descubrir el agua tibia es como pasar sobre lo obvio o sea como darse uno cuenta de lo obvio de lo que todo el mundo sabe entonces cuando uno se da cuenta de lo que todo el mundo sabe uno está descubriendo el agua tibia porque no hay nada más común y más simple que el agua tibia ah, perfecto claro claro es como descubrir el hilo ¿no? ¿cómo dicen? descubrir el hilo negro no, estoy mezclando dos no ya se fue para otro lado yo le digo más los dichos y ya no olvido pero claro es como bueno sigue explicando y pues el proceso es un poco así el proceso es descubrir el agua tibia porque uno escucha a todos los profesionales que están delante de uno que pareciera que la tuvieran muy clara pero en realidad no es tan así o sea uno pues ellos también tienen sus dudas y de hecho el trabajo que uno hace mucho lo que a uno lo mueve son las preguntas no las certezas porque si uno lo espera todo pues uno no hace nada y ya y lo otro es que uno tiene que empezar a crear su propio método o sea está bien escuchar a los mayores o a los más profesionales a los que más sepan pero al fin y al cabo el proceso te lo haces tú claro y eso es lo que por ejemplo me preguntan mucho que cómo hace uno para conseguir un estilo pues claro y eso es un proceso muy personal y yo digo que eso es descubrir el agua tibia porque si uno ya oye las soluciones de los demás pero no son útiles sino hasta que uno está ahí parado es como un poco hacerle fila a sí mismo en el fondo porque igual tú o sea admirai a mucha gente veí los trabajadores que te encantan pero no por eso vais a replicar lo que está haciendo esa persona es como lo que decías tú hace un rato tenía una paleta de una atmósfera con puros tonos violeta y algo muy personal que tú decís hey se le pongo un naranjo yo creo que ahí está como la clave como en esas decisiones personales y en esa decisión también tú podías crear cosas nuevas sin saber incluso por ejemplo yo creo que todos los grandes artistas han hecho eso en realidad como echar a perder o aprender aprender echando a perder hay que echar mucho a perder sí, claro y de ahí salen cosas geniales y como que oh, esto no lo había hecho nadie o se había hecho de una forma muy diferente y tú a ti se te ocurrió porque tú soy único igual o sea, al final eso es verdad oye, tengo una pregunta ¿hoy vas a decir algo? sí, pero no, dile, dile no, nada y también pensar como en qué temas además de la ilustración le interesan a uno ah, claro buscar por otro lado sí, por ejemplo a mí me interesa mucho la ciencia me interesa la educación la religión aunque yo no tengo religión pero me interesa la religión pero es interesante a mí igual yo veo documentales que toda la religión es posible pero no sí, es que hay un tema interesante y quizás de alguna forma y hay historia también entonces es como buscar temas claro que lo alimenten a uno o sea, que le interesan hay gente a la que le interesa la historia y al periodismo como lo que estaba mencionando ahorita o sea, son como cosas que definen a la humanidad igual y de pronto yo creo que entre esa búsqueda de otras cosas uno puede salir a veces de problemas creativos o de solucionar algo como de la ilustración es como sí, es verdad que de repente estás haciendo un cómic y de pronto las respuestas para solucionar algo están en el cine por ejemplo o en una canción o incluso en experiencias claro sí, es verdad ahora voy con mi pregunta ah, es verdad y vaya a preguntar ¿cómo es tu espacio de trabajo? prendes así unas velas antes de limpiar acaricias a tu gato ¿es desordenada o caótica? te comes un completo antes de... ¿cuál es tu ritual antes de dibujar? ah, caramba bueno, cuando termino el proyecto todo está muy desordenado entonces tengo que limpiar cuando empiezo algo nuevo así, limpiar así como tal los lápices para allá sí, tal cual colocar todo el agua con salsa no, total o sea, tocar limpiar el teclado porque le cae el pedazo de papas o sea es de verdad como volver a... reorganizar feng shui sí, sí, sí los documentos del escritorio y guardándolo así como... sí, tal cual hacer backup mucho hay que hacer como una limpieza muy viciosa y... o sea, como... bueno, no sé bueno, mi espacio es bastante sencillo hay una mesa de computadora hay una mesa para dibujar una mesa que además es muy bonita porque esa me la hizo mi papá de la primera cama que mis papás tuvieron oh, mira o sea, entonces es como... es una cosa así está vuelta nada está rayada manchada pero de esa... oh, mira tiene tu... tu espíritu ahí tu carga claro, qué lindo entonces no la... no me voy a deshacer de ella por nada es mi mesa de dibujo qué bueno oye, ¿no nos llevo ningún otro audio? no ay, la gente ya oye ¿cómo usan las redes sociales? tú? bueno, todo desde un computador pero... no, ¿cuál es tu uso? como que decir voy a publicar harto o voy a mostrar poquito de este proyecto ¿cuál es tu relación con las redes sociales? bueno, pues resulta que yo quedé yo caí como en un punto intermedio o sea, como que mientras estábamos mirando cómo funcionaban las redes sociales Facebook era nuevo todo era nuevo entonces estábamos como aprendiendo a hacerlos al mismo tiempo como que yo cargaba mi portafolio un portafolio físico grandote por toda Bogotá mostrando entonces como que ¿hiciste eso? sí, claro sí eso fue de editorial en editorial ¿cómo te fue con eso? más o menos fue difícil porque bueno, era estudiante no tenía experiencia entonces pues no sí, como que no se atrevían mucho con alguien tan joven claro pero bueno salían cositas entonces como que tengo como ambas cosas ambos mundos muy presentes y yo tuve una ventaja ¿no? que yo no tuve que publicar desde el principio en redes sociales a veces creo que la gente los estudiantes se queman muy rápido mostrando los primeros dibujos o cosas que a veces o sea y yo no los culpo porque yo creo que hay que pasar terminan pareciendo o sea alguien que admiran entonces de ahí una la gente los va o sea esos de guárdense esas cositas sí, es verdad es verdad eso y entonces como que yo trato como de mantener un equilibrio o sea no todo lo publico en redes sino pues como que siento cuál es el momento adecuado y lo pongo y no me interesa mucho la inmediatez de hecho a veces me aburre como no entonces toca tomarle foto a esto pues para mantener a la gente ahí y pues no, o sea mira buen consejo sí, pero de hecho la Lorena por ejemplo en Instagram no tiene tantas cosas además Behance lo tuyo claro o Behance cambiándole el tilde siempre pero pero claro es verdad eso porque hay mucho sobre todo la gente nueva que pierde el rumbo entre querer mostrar mostrar ganar like claro sí, en realidad eso de los likes ha hecho tanto bien como mal a veces claro están preocupados tanto de mostrar pero no se preocupan en la calidad quizás de lo que están mostrando claro porque un monito igual un monito bonito es fácil hacer es verdad y creo que hace difícil la experimentación porque claro cuando consigue muchos likes que haces la próxima pieza va a ser muy parecida entonces para mantener ahí el ritmo y peso sí, es verdad claro es como cuando DiCaprio se ganó el Oscar yo dudo que va a sacar sí, siempre esa es mi teoría pienso que va no va a sacar buenas películas ahora porque se le ganó el Oscar se ganó todos los likes yo la otra vez me ilusioné tanto viendo un poster falso de Lenin la película con él y era mentira oye los likes te dan ese confort que de aquí no me muevo claro y más si lo que la gente quiere que lo que tú querís y de repente lo que tú querís se puede transformar más fácilmente en lo que a la gente le guste como innovar igual oye bueno estamos llegando un poco al final del programa que nos cuente de qué se va a tratar el workshop eso quiero que nos cuentes un poco de lo que se va a tratar el workshop y también que nos des tus favoritos hay una fe de ratas por ahí perfecto adelante con la fe de ratas sí la chica que mencioné que ilustra el libro de 100 años de soledad se llama Luisa Rivera Luisa Rivera es el nombre de la chilena viviendo en Londres viviendo en Londres increíble su trabajo después me acordé y dije quiero este libro de hecho solo por eso el workshop de qué se va a tratar exacto el workshop va a ser un pequeño taller de diseño de personajes y bueno el nombre es no hay nada más humano que un extraterrestre que es una frase que le robó a Italo Calvino qué buena y bueno pues es como medio sorpresa igual está la descripción un poco en santegulostrado.cl en los workshops hay actividades y yo no me lo perdería chiquillos con ese nombre donde te puedes seguir la gente en internet sería Vihans sí sería Vihans y Twitter Vihans y Twitter Instagram un poco nomás Flickr Flickr ya no Flickr ya no el trabajo el trabajo de los colombianos que son increíbles así como los mexicanos los peruanos y tanto por conocer todavía que de repente como que uno se cierra mucho en la ilustración acá nomás y hay un montón en Latinoamérica también saludo a mis grandes amigos colombianos saludo a Colombia a los grafiteros colombianos manifiestos de los más pulentos recuerden todos los jueves a las 9 de la noche por nerdix.cl slash 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 radio no recuerden todos los jueves a las 9 de la noche por nerdix.cl slash radio lo dije bien ¿por qué te ríes? sí está bien por Facebook Live y por Facebook Live también y escribirnos mensajitos con el hashtag ilustropolis y mandarnos Whatsapp el próximo programa estuvieron muy muy flojo este programa debo decirlo no lo aprovechan no pero la gente igual después deja comentario en los videos en el SoundCloud entonces muchas gracias para los que vuelven a reproducir después varios me han comentado que lo han visto el otro día el paper un gran dibujante chileno me dijo oye he visto así que a mi igual me han comentado me han mandado mensajes de cariño y apoyo así que yo muy feliz estoy muy contento haciendo este programa epa epa ay ojalá chiquillo ojalá para eso chicos ya saben el Whatsapp de Luna es quiero darle gracias a esa gente comparte este video para que esto se siga haciendo porque así funcionan las cosas si ustedes lo ven y lo comparten vamos a seguir haciendo palabras al cierre la última palabra no nada muchísimas gracias por invitarme nada más muy chévere que sea como la primera experiencia así en Santiago recién desempacada del avión completo y nerd completo y súper bonito yo creo que lo único que quería es llegar ya a acostarte tuve que comer un completo tuve que venir para acá ha sido un día largo para Lorena así que eso pero muy chévere muchísimas gracias gracias a ti estamos felices de tenerte aquí y no se la pierda Lorena Álvarez en Santiago Ilustrado nos vemos en el próximo capítulo un beso a todos adiós